Hola guachas y guachas, estoy aquí con mis compadres, Mario Cervantes, continuamos, 1, 2, 3, ahora guachas y guachas, estoy con mis compadres, Mario Cervantes, alias El Resorte, aquí estamos, para desearles feliz navidad y un próspero año nuevo, que se la pasen bien bonito, y que se la sigan pasando bien bonito, y que se la sigan pasando bien bonito, que paguen feliz navidad y un próspero año nuevo, se cuidan harto, y hartas bendiciones para toda su familia, de parte de sus amigos, El Fumurindo y El Resorte.